La luna es una naranja del color del jardín a medianoche, descalza tras la ventana viendo el madritaño, golfo y canalla Las motos, el rock and roll, cuero, tachuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Yo intento que el corazón, que es un gran muelle de acero no se me salga del pecho Te necesito ya ves, odio reconocer Que necesito tener tu aliento para estar bien Que no hay mejor alimento, que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada, perdida Mi mente te necesita Llama por favor Llama por favor Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva